Juan, la misma era venida. No, no podía parar. No puedo. ¿Qué es lo mío? En mi penablemente. Antes de hacer la otra. Tú me vas a casar hasta la cocina, mamá. No, no pasa nada. No, hombre. ¿De aquí? ¿Te voy a ir a tomar un saquito? No. Por eso leíme para leer el otro video. Lo quiero mostrarles. Incomparable. Ya está abierto. Este está listo, ya está. Ya va a estar. ¿Mieres? Indespecablemente. Aún brinco me he pesado. Cocinando. ¿Cómo se le empecé? La picar. Empecé cada uja. No es ocupable. El cuello no pude aguantar, ya. Ahí te va un poquito, ya. Un poquito. Eso ahí, quita quita. Ahí te va tu saquito, ya. Y ya. Pusale pan. Yo estoy en la batalla. Esta es otra categoría Otro nivel Gracias a mi carnal Me pegó conmigo Le llamo yo invitando No se quería ir Me dice vamos a ver Comimos un plato Aquí se me paro Esta chimerita Esa es un número one Mucho le gusta Ya me lo puedo hablar Se salvó Se salvó Se salvó ¿De qué vas a hacer con este? No va a poner Le voy a comer Cuatro Me lo voy a comer Me lo voy a comer ¿No la has sacado? Ya la voy Echale a la ceja Se me atragó una filona grande ¿Se me atragó? Se me atragó, ahorita la metí para abajo Pero no voy a atragar No voy a atragar No voy a atragar A las 5 A las 5 A las 5 Un mole Un mole Tan rápido Traje 2 3 4 2 Tan grande la fila Aunque me diga que como como chucho No me importa Ha sido feliz Yo Yo me quedaba en el monte Un campo Y no creas que porque no viene ahí Diciendo que como chucho Nosotros lo vamos a asustar O por un mal comentario No Yo vengo de sufrir Vengo de sufrir Vengo de donde asustan Yo vengo de donde se trata el hombre como animal Mi papá Yo trataba como animal Mi papá Palabras Si no me van a juntar a la mente Yo le bendiga Haga su comentario bueno o malo Para nosotros Para nosotros usted va a ser un amigo Ejemplo 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 Ni si ya tienen que comer Te vas a calambrar Y me le pido la pata Yo ya comí Mira Voy a comer como comer un salvadoreño pobre Alguien que no tiene nada Todos de charrea Aquí No importa Se me trago la tortilla No me lo siento mucho Yo pero Esto esta que es una desliza Ya que ya Tu matabas Te quedo ya Todo pues No pate Yo andate ya Abri la puerta Ahí Causa? No, no, no Seguido Seguido Ya por la moja Que ya la moja tiene ya Pero esto no te da la lele Que va a poder tener No te da la lele No te da la lele Va No se che Hola Abri la hija anda ya No se deja la entrada aquí nada mas Aquí esta ya Aquí esta el plato De lo que ya había comido ¿Empezaste ahí? Empece y termina en otro lado Si Bueno La verdad va Que No pude evitarlo El flander Ya esta Ayol dura Ayol dura Ayol dura Compeo las remolachas Ahí Me cago comer un Un elote sano Lo que lo cojo yo Esta Esta animaliza Ahí va a quedar Ya ven Voy a traer ¿Qué vas a traer? No es sopa fiesta ¿Cuánto vas a comer? Señores y señores Hermanos y amigos Pues yo no pude evitarlo Yo lo siento mucho Hoy lo hice el video Video con cenando Con mi familia Porque Estaba rica la comida Esa chimera Esa chimera Esa es el número uno Aquí miren Vamos a ganar una bebida Tenemos una gelanda aquí Hay que sacarlas de aquí Hay que ponerlas de aquí Vení Sácalas Ahí tenemos ya Congeladas Las pescadas Las pescadas que son Vájate por acá Aquí la tenemos Como lo tenemos Tamalitos Ahí en esa está En la barrigua Tenemos que hacer Aquí hay para jitomates Que tenemos Hacer una Un pepinito Vamos a comer más rápido Hay una jubita Aquí va Una jubita Yo ya Como les digo Yo ya Ya me hace groto Y como no puede No puede Cuando llevamos el video Livia Ya Ya está ya Entonces Vaya con la muestra El pescadito Aquí nomás Ya lo mostré Ya lo mostré Bien Bien Una delicia Saludos Dios les bendiga Gracias Gracias Gracias.